El Palacio de Colomina de Valencia fue el escenario de la presentación del libro La familia y la escuela católica a cargo del arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que ha prologado la obra y del director general de ordenación y centros docentes de la Consellería de Educación, Rafael Carbonell. La publicación ha sido editada por la Universidad Ceu Cardenal Herrera, junto a la Confederación de Padres de Familia y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana, cuyo presidente, Nicolás Sánchez, es codirector de la obra. Durante el acto de presentación del libro, el arzobispo de Valencia afirmó que en el contexto actual el hombre ha retirado a Jesucristo del centro de su existencia. Este es un momento cultural y de la historia en el que no es precisamente en el contexto en el que estamos viviendo nosotros un mundo agresivo como es en otros lugares de la Tierra. Pero ciertamente es un mundo que quizá, sin darnos cuenta, está invitando a tener las puertas cerradas. Por eso yo agradezco a los autores este libro, La Familia y la Escuela Católica. El libro, La Familia y la Escuela Católica, tiene como fundamento el concepto de comunidad escolar y analizar la paternidad responsable, la familia y las escuelas católicas, así como la misión evangelizadora compartida de educadores y padres y el asociacionismo familiar, entre otras cuestiones. Gracias. 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 Gracias.